Te pido de rodillas, que ha llegado, no me digas adiós, no dejes ir allá, de tantas relaciones, con una guitarra, por tantas promesas, que se van volando, ay, 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 ay. Te pido de rodillas, que se van volando. Te pido de rodillas, que se van volando. Te pido de rodillas, que se van volando. Te pido de rodillas, que se van volando.